Ojo nublado que mira mi hogar A mis hermanos da protección Pues desde el cielo caerán Fuego y dolor A los hijos de Durín Dales valor Si nuestro fin es arder Pues juntos arderemos Viendo el fuego caer Otra vez Llamando al Padre Viendo las llamas La montaña pronto se Consumirá Si la muerte hay que hallar Pues juntos moriremos Solo hemos de brindar Una vez más llamando al Padre Estamos listos La montaña pronto se Consumirá El destino El cielo está Y veo fuego En la montaña Y veo fuego Alrededor Y veo fuego Atrapa mi alma Atrapa mi alma Y veo fuego Y veo fuego Ciudad carmesí Y espero que te acuerdes De mi En la montaña Más cerca Más cercano Arde En la montaña En la montaña Ciudad carmesí Ciudad carmesí Y espero que te acuerdes De mi Me cubriré Los ojos Al sentir Regresar Aquel fuego Que quiere Con mi gente Acabar Al ver el cielo Derrumbarse Y destruir esta ciudad Yo solo escucho A mis hermanos Que no dejan de gritar Veo fuego En la montaña Y veo fuego Alrededor Y veo fuego Atrapa mi alma Y veo fuego Y veo Ciudad carmesí Y veo fuego Soy testigo De una tragedia Amor Y veo fuego Lo sentí sobre mi piel Y veo fuego Y veo fuego Y veo fuego En la montaña Que arderá Y veo fuego Y veo fuego Y veo fuego